El jueves 14 de abril de 2022, en el edificio sede, en Santiago, se llevó a cabo un importante encuentro entre el director DIPRECA, Juan Hernández Rivera, con presidentes y directivas de círculos de suboficiales en retiro de carabineros de Chile. En la jornada Juan Hernández Rivera informó sobre diferentes materias institucionales, generando un profundo interés en los asistentes. A la vez, agradeció las opiniones de los invitados, las cuales guardan relación con los programas y políticas ejecutadas por la dirección de previsión. Y acordamos tener reuniones periódicas, por cuanto es la forma de asegurarnos de que ellos, la información relevante o los antecedentes que a ellos les interesan y que a nosotros nos interesa que ellos reciban, poder recibirla de primera mano. Y muy interesante, y busca él, el señor director, todas las soluciones a los planteamientos que le hacemos nosotros, en cuanto a toda la atención que se puede vestir, y está muy llano a solucionarlo en forma muy pronta. Bueno, estos consultivos para mí son muy eficientes, porque se solucionan los problemas a más corto plazo y se conversan en forma general los problemas que nos atallen hoy día a los imponentes, sobre todo los imponentes de mayor edad. El encuentro derivó en el compromiso de seguir cumpliendo con estas instancias de conversación y así optimizar el flujo de difusión informativa a nivel nacional. Esto último se realizaría por medio de un trabajo colaborativo entre DIPRECA y los círculos de suboficiales en retiro de la institución de orden y seguridad. Por otro lado, cabe destacar que el miércoles 13 de abril del presente año, Juan Hernández Rivera se congregó además con parte del directorio de la Asociación Gremial de Carabineros de Chile en Retiro, actividad en la que se trataron materias de interés y se definió acordar otras instancias de encuentro. Agradecemos la participación de todos los asistentes, entendiendo que este tipo de iniciativas responde a la intención por acercarse, cada vez más y de la mejor manera, a todos y todas los beneficiarios y beneficiarias de DIPRECA. Muchas gracias. Agradecimientos a todos los asistentes, entendiendo que este tipo de iniciativas